Muchos trucos como Tony Hawk, muchos inventos como Tony Stark Soy el jefe de Tony Montana, hago negocios todas las semanas La ciudad no duerme como en NYC, la nave al piso como en Tokyo Drift Cifre con los míos, bitch I never switch Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que soy fuerte, sin troya hasta que arde Dicen que son tigres, pero son unos cobardes El amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro que soy más fuerte, sin troya hasta que arde Dicen que son tigres, pero son unos cobardes Formula 1, todo lo mío tan racing Dicen ser mejor que yo, bro, you crazy? Los flow que me salen amazing, quedan perfectos como en un stencil Quería hacer un pedazo en la You Connected Tengo de abogados los verdes Tengo a los míos buscándose el oro y eso que yo colecciono metal Tengo a los míos metidos en la trampa Me crome el Gibson con mi arma letal Los tuyos llevan por un poco de money Si lo hace un amigo me va a doler el doble Mucho ejercicio en el mic, hago crossfit Hoy en el tema seguro que hay profit Y veo a tus soldados, se quedan congelados Justo cuando le paso por el frente, ¿será que ahora estoy más pesado? Mi demonio es a un lado, pero yo estoy al lado Me puse pa' lo mío, pa'l pago Por acá nos retamos, fumamos Explotamos los conciertos que damos Tengo el amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro ser más fuerte, sin troya hasta que arde Dicen que son tígeres, pero son unos cobardes El amor de mi gente, el coraje de mi madre La magia desde siempre, la calma de mi padre Demuestro ser más fuerte, sin troya hasta que arde Dicen que son tígeres, pero son unos cobardes Y no entran, pero son unos cobardes ¿Suscríbete el canal? ¡Gracias!